... Alcalde de Santiago difundió violento ataque a carabinero en el internado Barros Arana el 2 de octubre, esto en medio de la discusión del proyecto Aula Segura. Asalto a relojería del Mall Costanera Center terminó con una impresionante persecución policial. Los delincuentes chocaron de frente contra un camión. Y este es el fin de un clásico. El Banco Central anunció que comenzará a retirar de circulación las antiguas monedas de 100 pesos por estimarlas poco funcionales. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Medianoche por Televisión Nacional y Canal 24 Horas. Condena ha generado la divulgación de un video que muestra cómo fue agredido brutalmente un carabinero en el internado Barros Arana mientras se producían una serie de incidentes. Imágenes que impactan brutal agresión hacia un carabinero que nada pudo hacer para sortear una patada tras otra. El martes 2 de octubre, dos patios del Internado Nacional Barros Arana se convertían en escenario de una batalla campal. En esa ocasión resultaron detenidos seis adolescentes de entre 14 y 17 años, todos alumnos del INBA. Sin embargo, una nueva grabación de esos desórdenes comenzó a circular este jueves. Desde sus redes sociales, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, dio a conocer este video de la agresión al cabo segundo Raúl Quintanilla. ¡Ey, ey, ey, ey! Traté de reincorporarme a mis acciones o intentar ponerme de pie, pero la furia de los que me atacaban me limpió. Lo que estamos viendo en los colegios, esta agresión al cabo de Quintanilla, no es primera vez que ocurre. Y frente a eso, nosotros como sociedad, dejando la política de lado, hagámonos cargo de ello. Reclamos de Alessandri, quien exhortó a los parlamentarios a aprobar el proyecto de Aula Segura, que sanciona conductas como estas. En el propio INBA, las opiniones son variadas. Este nuevo video del INBA surge en medio de la tramitación del proyecto de ley denominado Aula Segura, el que ya ha encontrado detractores hasta su actual figura. Parece más una pirotecnia comunicacional, porque el proyecto Aula Segura, los mismos juristas de gobierno, han dicho que es inconstitucional, tienen que modificarlo, han dicho entonces que tienen que presentar indicaciones porque venía mal. Cuando nosotros hablamos de la ley Aula Segura, hablamos de expulsar al estudiante que comete estos hechos de violencia. ¿Por qué? Porque creemos que el que se tiene que ir del colegio es él, y no el alumno que es víctima, no la profesora que es víctima. Y entre esas críticas surgía la interrogante de qué ocurría con las sanciones para estos ataques a carabineros. Pues la divulgación de este video se tomaron medidas. Vamos a enviar unas modificaciones a la actual ley que sanciona los atentados a carabineros y a nuestras policías para efectos de hacer más severas las penas y las responsabilidades para cualquier ciudadano. Por fortuna, el cabo Quintanilla se recupera satisfactoriamente. Bien pudo a juzgar por estas imágenes, por otra suerte. Las aulas del país definitivamente están bajo la lupa, y no precisamente, por ser seguras. Carabineros detuvo a una mujer acusada de lanzar bombas Molotov en una sede universitaria. Además, es profesora de historia. Pensaron se trataba de un hombre, pero su sorpresa fue mayúscula cuando se sacó la capucha. Es una dama mayor de edad, que es profesora de historia y geografía, y eso nos llama la atención. Ella es Daniela Paredes Muñoz, una docente de 25 años. Es posible entender que una profesora que tiene como misión enseñar y educar, realice actos vandálicos como estos. Todo ocurrió en la tarde del miércoles en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en la Comuna de Niñoa, cuando un grupo de personas encapuchadas comenzó a lanzar elementos a carabineros. Ella se ha encontrado con un grupo de 20 o 30 personas que encuentran, que se encuentran incluso cámaras, cámaras de seguridad de la vía pública, que van a tener que ser periciadas para el efecto de establecer fehacientemente que ella tuvo la participación en términos del lanzamiento de los objetos. El hecho de que sea profesora generó de inmediato reacciones en el gobierno. Ella primero tiene que enfrentar una causa penal, y lo que ocurre con todos los delitos que tienen asociados a conductas como esa, evidentemente no está capacitada para poder ejercer en un establecimiento educacional una profesora que está ejerciendo hechos de esta magnitud de violencia. El miércoles fue formalizada por porte de elementos incendiarios. ¿Eres profesional? ¿Eres una docente? ¿Cómo haces este tipo de situaciones? Daniela Paredes no quiso hablar. Su familia y amigos la defendieron. ¿Ella entrega alguna explicación sobre este hecho? No, no ha declarado en la investigación. Lo antecedente que nosotros tenemos es que efectivamente ella tiene participación en los hechos de lanzar, en este caso, las bombas incendiarias. A través de un comunicado, la UMSE informó que la mujer no es parte de la institución, no es académica, estudiante ni egresada. Daniela quedó en libertad con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, pero pese a ello, sí se comprueba que lanzó artefactos incendiarios arriesga una pena que va desde los 10 años y un día de presidio. Vamos a noticias policiales. Una banda de delincuentes protagonizó un asalto a una joyería en el Mall Costanera Center, lo que luego derivó en una persecución hacia el sector norte de Santiago. Joaquín Aravena nos cuenta en vivo los detalles. Joaquín, buenas noches. Hola, buenas noches, Marco. Así es, un asalto a plena luz del día en la planta baja, ¿no es verdad? El Mall Costanera Center en la comuna de Providencia. Y esto tiene que ver con la acción de un número indeterminado en un inicio, digo, de delincuentes que llegaron hasta una relojería de ese centro comercial, como decíamos, capitalino. Lo hicieron de forma violenta, portando armas de fuego, también elementos contundentes para romper las vitrinas y comenzar a sustraer distintos relojes, distintos modelos. Alrededor de 10 millones de pesos el avalúo de todas estas especies con las que finalmente huyeron. Antes eso, sí habían reducido al personal que estaba al interior, como decíamos, con las armas de fuego. Una situación que, como decíamos, ocurre a plena luz del día y, por supuesto, impacta a todos quienes se encontraban en ese momento de la tarde al interior del Mall Costanera Center. Se alcanza, de todas formas, a dar el aviso a personal de carabineros. En el exterior, cuando estos sujetos huyen, un vehículo Audi los estaba esperando. Emprenden la huida rápidamente por el túnel SES Cristóbal. Traspasan este y, por supuesto, traspasan también en el recorrido las comunas de Huechuraba y también en Quilicura. Esto en persecución ya con el personal de carabineros. Y en el sector de los Echegers, estos sujetos van a terminar perdiendo el control del vehículo. Terminan impactando contra un camión. Y carabineros, de esta forma, puede detener a cinco sujetos involucrados en este atraco a plena luz del día, como decíamos, en el centro comercial Costanera Center de la Comuna de Providencia. Asimismo, se recupera la totalidad de las especies sustraídas. Los relojes que decíamos estaban avalados en un total de 10 millones de pesos. Hay menores, hay mayores de edad vinculados a este asalto violento. Todos con antecedentes penales y ahora van a quedar nuevamente a disposición de la justicia. Pasemos a escuchar algunas declaraciones que captamos durante esta jornada. Pasaron cuatro tipos con máscaras de payasos, corriendo. Fue todo súper rápido. Entraron, como que sacaron los relojes. Y después salieron corriendo por las puertas de a los lados. También andaban con pistolas. Yo venía subiendo la escalera en dirección hacia Jumbo a comprar una energía. Y me apuntaron con un arma de fuego a mí y a un compañero más mientras estaban haciendo el atraco. Nosotros no lo vimos porque estaban fuera acá en la tienda de al lado. Pero pasaron pegados a nuestra tienda con las máscaras de payaso diabólico. Y no sé, fue como terrible. Bien, cambiamos de tema. Nos mantenemos en el sector norte de la región metropolitana, comuna de Conchalí. Porque se reactivaron las diligencias en torno a la búsqueda de Fernanda Maciel. Esta joven que está desaparecida desde el mes de febrero. Ya van ocho meses que no se sabe ni rastro de ella. Recordemos que ella estaba embarazada. Y se han realizado búsquedas a través de la policía de investigaciones, a través de carabineros. Pero la verdad es que hasta ahora no hay ninguna noticia para la familia de Fernanda Maciel. Hoy día se reactivaron las diligencias. Hubo búsqueda en una bodega cercana al domicilio de ella en la comuna de Conchalí. Sin embargo, todavía no se tienen claros los resultados de dichas diligencias. Y durante esta noche se extendieron a esto, a cerca de las 11 de la noche, también ahí en la casa de quien era su pareja. Hasta el día de la desaparición de Luis Petersen. Se estaban realizando algún tipo de excavaciones en este domicilio en búsqueda de alguna pista de esta joven. Los topos trabajando en conjunto también con personal de carabineros y también los perros entrenados también en búsqueda de cadáveres. Porque la verdad es que en este caso hay que ponerse en todos los planos. La verdad es que ya van ocho meses de desaparición de esta joven sin que se tenga ni una sola pista prácticamente de ella. Recordemos que la familia incluso ha llegado a traspasar la cordillera en el sur, hacia la localidad de San Carlos de Bariloche. Y no ha tenido noticias respecto a ella. Ya pudimos conversar esta noche con Luis Petersen, la pareja de Fernanda Maciel. Estaba muy tranquilo. Sí, algo afectado por supuesto por lo que generan las sospechas de la búsqueda en su domicilio. Pero estaba llano a colaborar. Pasemos a escuchar lo que nos dijo esta noche en la comuna de Conchali. Que se espere que supuestamente Fernanda estuviera aquí. Ese es el procedimiento. Que pudieran que yo la haya enterrado, no sé, supuestamente ahí en un dormitorio, en el espacio y todo eso. Tú sabés que esto ha sido un proceso difícil para mí, para toda la familia Fernanda, para mi familia y todo. Y para mí haberme involucrado en algo así también. Pero son los procedimientos que hay que hacer. Y yo no he puesto ni una traba, sino orden judicial. Todo ha sido voluntariamente lo que, como se llama, yo he otorgado que hagan todo el procedimiento como están haciéndolo hasta ahora. Así es, parte de las diligencias que se han realizado durante esta jornada ahí en la comuna de Conchali en la búsqueda de Fernanda Maciel. Hasta ahora no tenemos noticias sobre los resultados de estas primeras excavaciones que se realizaron en el domicilio de quien era su pareja hasta el mes de febrero. Y esperamos noticias ya a primera hora del día viernes, ojalá, Marco. Quedamos atentos entonces a las nuevas informaciones que puedan surgir en este caso. Gracias, Joaquín, por el informe. Que esté bien, buenas noches. Buenas noches. Una joven de 18 años lideraba una banda de delincuentes acusada de una veintena de delitos millonarios, como el robo en la casa de una hermana del empresario Andrónico Luxit. Logró entrar a mi casa con una cara, con la cara de la sobrina, y vengo a buscar unos papeles que me encargó la dueña de casa. Las dos caras de una banda que hace cinco meses acechaba. Posicionados en cinco robos, pero con participación en una veintena. Un nombre se repetía en cada delito. La Martina, el que esta joven de 18 años usaba para generar confianza y sortear los obstáculos en hogares del sector oriente de Santiago. Mi nana le abrió la puerta y le pregunté a quién le abrió la puerta y ella me dijo a su sobrina, la de la llamada por teléfono. Bastó esas dos palabras, sobrina y llamada por teléfono, para yo darme cuenta que no era alguien de la... no era familiar. Y salí persiguiéndola. Ella fue una de las primeras víctimas, también la que permitió la captura de esta joven, Tabita Ponce Carrasco. Las cámaras y sus fotografías en redes sociales terminaron por delatarla. No solo hay un llamado donde dan una información certera y concreta de los dueños de casa, sino que además llega una persona joven, de buena presencia, que dista mucho de la imagen que uno puede tener de algún delincuente. Al poco andar, ella me empezó a tironear el pelo y a chesconear, o sea, agresiva, de una ladrona que fue pillada. Una organización que pasó de las estafas de una llamada telefónica aduciéndose de un familiar de los dueños de casa a ser los protagonistas de robos y violencia. La mayoría de las veces secundada por su cómplice, Danilo Mena Poblete, conductor de un taxi que se encargaba de acopiar las especies. Ella actúa varios minutos después, ingresa al domicilio y es quien ejerce la fuerza para poder extraer, en un caso, dos cajas fuertes con casi 100 millones de pesos en especies de dinero. El robo de la casa de Paola Luxig, la hermana del millonario empresario, se cuenta entre las víctimas de estos delincuentes. Una banda que pensó que se les adjudicaría solo estafas, pero que ahora son responsables de robos reiterados que los puede tener tras las rejas al menos 10 años. Mucha atención con lo siguiente, porque a partir del 2 de noviembre, la vieja moneda de 100 pesos comenzará a ser retirada de circulación. Solo quedará el modelo más moderno y bimetálico. Si te vino me acuerdo, parecen decir muchos, más ahora, que la declararon no apta, la frase con que el Banco Central anunció la muerte de la antigua moneda de 100 pesos o el inicio de ella, ente que ordenó a todos los bancos comerciales, a partir del 2 de noviembre, a retirarlas y no hacerlas circular nuevamente cuando lleguen a sus cajas. Con el paso del tiempo aparecen los equipos, estas máquinas, los parking, los vending y ahí empiezan a haber problemas más de funcionalidad. Sí, aunque muchas de las máquinas expendedoras aceptan ambas monedas, al parecer las nuevas tecnologías prefieren a la más joven. Las máquinas hay problemas a veces. Máquinas que acogen mejor a la que nació en diciembre de 2001, la bimetálica, la que nos gusta a los más románticos. Que no es tan simpática, se pone fea, mientras tanto que esta es hermosa, este es algo de Chile, el cobre chileno. Otro factor que provocó la decisión del Banco Central de retirar la antigua moneda de 100 pesos es su funcionalidad. Es una moneda pesada que también cuesta transportarla, almacenarla y distribuirla en el fondo. Peso y tamaño que ha sido un inconveniente para quienes deben manipular grandes cantidades. Así nos comenzamos a despedir de un clásico, la moneda que nació en 1981, la que gradualmente reemplazó al billete, que data de 1975. Esa moneda más pequeña en diciembre cumplirá 17 años, mucho tiempo en el que ambas han convivido. Esto no es una medida urgente de alguna manera, pero sí creemos que es necesario para ordenar un poco como fluyen los medios de pago en la economía. Sí, porque el retiro será gradual y se estima en varios años su total desaparición, más si desde el 81 al 2000 se fabricaron y emitieron 300 millones de unidades. Yo prefiero la moneda nueva, que es más chica y hace menos tiran los bolsillos. La antigua. Prefiero la chica. Es más cómoda. La chica se confunde mucho con las monedas que hay actualmente. Para todos los gustos, lo cierto es que gradualmente una sola se quedará. ¿Qué ocurrirá con la antigua? Bueno, una vez retirada, vía licitación, será vendida para probablemente convertirse en otra moneda, quizás de otro país. 37 años con nosotros, finalmente cumplió su ciclo. Comenzamos a despedirnos de ella, de la clásica, la tradicional, la primera moneda de 100 pesos. Vamos a otras noticias. Conduciendo en estado de ebriedad, fue sorprendida este miércoles la conductora de TVN, Katherine Salosny. Arriesga la suspensión de su licencia por un periodo de hasta dos años. Fue luego de asistir a una obra de teatro que la animadora Katherine Salosny fue fiscalizada por carabineros este miércoles, pasadas las 10 de la noche, en la comuna de Ñuñoa. El examen de Alcotest arrojó que manejaba con 1,17 gramos de alcohol por litro de sangre. Se produjo un control vehicular, donde se fiscalizó a una conductora, la que finalmente, a partir de la prueba de respiratoria que fue sometida, arrojó alcohol en la sangre. La animadora fue trasladada hasta la 18ª comisaría de la misma comuna para corroborar su domicilio. Posteriormente, teniendo en cuenta que mantenía el control sobre sus actos y que otra persona fue a buscar su vehículo, quedó en libertad. Era un manejo en estado de ebriedad simple, como dispone la legislación actual vigente, queda citada a comparecer posteriormente al Tribunal de Garantía, con el objeto de requerirla por el manejo en estado de ebriedad simple y pedirle la condena que en rigor corresponde. Salos Niarría es una pena remitida entre 41 y 61 días, además de la suspensión de su licencia de conducir por dos años, un hecho que no ha pasado inadvertido y que las autoridades hicieron un llamado. Particularmente a las figuras públicas que nos deberían ayudar a dar el ejemplo, que es al cuidado. Aquí estamos hablando de riesgos de vida, así que por eso digo, no nos cansamos de mantener este llamado a la responsabilidad. Televisión Nacional, a través de un comunicado, expresó que comprende que la situación ocurrida reviste gravedad y que aunque apoyó malamente a Katy Salosni, espera que enfrente lo que corresponde mientras se desarrollan los pasos procesales pertinentes. Internacional Fue como una bomba atómica, así describen los damnificados el paso del huracán Michael. El fenómeno que dejó al menos seis muertos, es el más poderoso que haya tocado tierra en el noroeste de Florida desde 1851. Si estas imágenes no alcanzan para dimensionar la furia con la que el huracán Michael golpeó el noroeste de Florida, quizá éstas sí. Emily y Elizabeth miran con incredulidad el barrio que por 20 años fue su casa en México Beach. Madre e hija no saben cómo lograron sobrevivir en el lugar en el que Michael tocó tierra con categoría 4 de 5, el más potente huracán del que tenga registro esta área. Muy devastador. Todos los que conocemos perdieron sus casas y sus trabajos. ¿Ustedes se evacuaron? No, nos quedamos de nuestra casa. El panorama en Panama City no es más alentador. Los vientos de 250 kilómetros por hora provocaron una marejada ciclónica que osciló entre los 2 y los 4 metros y medio de altura. En la isla St. George, frente a la costa de Apalachicola, el agua subió como un tsunami. Este huracán fue un monstruo absoluto y el daño que queda atrás él no se conoce completamente. El destructivo fenómeno sorprendió hasta a los expertos. En solo dos días pasó de tormenta tropical a huracán categoría 4. Ahora nuevamente como tormenta tropical deja vientos de 85 kilómetros por hora e inundaciones en Georgia y las Carolinas que aún no se recuperan del daño del huracán Florence. La única cosa buena que podemos decir es que fue el huracán más rápido que se haya visto. Si no hubiera sido así, no quedaría nada. Más de 900.000 hogares permanecen sin electricidad en Alabama, Florida, Georgia y las Carolinas mientras 6.000 efectivos trabajan en las tareas de rescate. Los habitantes aún no pueden bajar la guardia porque recién el 30 de noviembre terminará la temporada de huracanes en el Atlántico. Una nave espacial Soyuz tuvo que aterrizar de emergencia debido a una falla en el motor durante el despegue hacia la Estación Espacial Internacional. A bordo iban un astronauta estadounidense y un cosmonauta ruso quienes lograron aterrizar ilesos. Los sistemas de seguridad y de emergencia se activaron en cuanto se detectó esta falla. La nave había despegado desde el cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán para un vuelo de 6 horas de duración rumbo a la Estación Espacial Internacional donde los dos tripulantes participarían de una misión de 6 meses. Las autoridades rusas van a iniciar una investigación penal para determinar si es que hay o no responsabilidades criminales en este incidente. Vamos hasta Brasil donde el candidato ultraderechista Jair Bolsonaro consolida actualmente su ventaja de cara a la segunda vuelta presidencial esto según los últimos sondeos. Una encuesta de data folia le da un 58% de intención de voto por sobre el 42% que obtiene de su rival de izquierdista Fernando Haddad. A pesar del favoritismo el candidato del Partido Social Liberal arrancó esta nueva fase de campaña con algunas complicaciones tras el aumento de denuncias de agresiones supuestamente propinadas por sus partidarios a opositores o minorías. Bolsonaro intentó desmarcarse de esos casos y condenó a través de Twitter estos actos de violencia. Reglas del juego claras pidieron los inversionistas alemanes a Chile esto en el marco de la visita del presidente Sebastián Piñera a ese país. El mandatario destacó los diversos acuerdos firmados en Europa que tendrán impacto directo en Chile. Oiga, hace un tiempo atrás llegaron 600 barcos piquingos por este río y destruyeron a Hamburgo. Cantando en el puerto de Hamburgo para muchos la entrada a Alemania así lucía el presidente Sebastián Piñera tras recorrer en Ferri la zona. Buen ánimo que según algunos en la comitiva refleja los positivos resultados obtenidos en los encuentros empresariales. Y es que tras hacer reiterados llamados y gestiones a hacer negocios en Chile el jefe de Estado espera que la caída sufrida en la inversión alemana en nuestro país entre 2014 y 2016 que alcanzó un 11% se revierta drásticamente además de mejorar la colaboración bilateral. Un país que está a la vanguardia en materia de tecnología de ciencia de innovación de educación vocacional de educación dual y que tiene mucho que aportarnos para modernizar nuestra matriz energética para mejorar nuestro sistema educacional para ayudarnos a modernizar el Estado. Y es que el país de Angela Merkel se ha convertido en el sexto mayor socio comercial al que Chile le exporta mayoritariamente mineral de cobre mientras que desde Alemania ingresan principalmente vehículos con un intercambio comercial que alcanza los 3.627 millones de dólares. Nos expresaron la importancia de tener certeza jurídica claridad en temas tributarios y en definitiva que en Chile las reglas del juego sean claras y permanentes. Yo creo que es un tremendo llamado que hemos recibido hoy día desde el sector empresarial alemán. La modificación tributaria en esta materia hasta donde yo conozco no tiene ningún efecto sobre la inversión en nuestra tierra. Así es que la tranquilidad y la seguridad de quien quiere ir a invertir a Chile la tiene. Una jornada que concluyó con la exposición del jefe de Estado frente a más de 360 empresarios del continente en la cena de gala ofrecida por la Asociación Empresarial para América Latina en honor a nuestro país. Quinto día en la gira del presidente Sebastián Piñera por Europa en la que ya saca cuentas alegres pues acumula el apoyo de tres países Francia, España y Alemania para lograr su objetivo de actualizar el acuerdo entre la Unión Europea y nuestro país. Desde Alemania este fue el informe de Edison Mancilla en las imágenes y Cintia Rubio 24 horas. Volvemos a medianoche nos vamos hasta la región de Valparaíso seis años se esperó el nuevo molde Viña del Mar para abrir sus puertas pero su controvertida su ya controvertida historia podría continuar ya que ahora se debe discutir un nuevo recurso en la corte de apelaciones. Hoy todo era alegría sonrisas y emoción espera de más de mil personas que se agolparon desde anoche en la puerta del nuevo molde 14 Norte en Viña del Mar apertura parcial de tiendas con regalos incluidos muchos esperaron más de 12 horas para obtener el anhelado descuento de las seis y media de la mañana siete y media de la mañana había que ir temprano porque yo estaba muy lleno un ayito de 15 mil pesos nuevo espacio que trajo tiendas que no estaban en la región de Valparaíso el mall Estiva llegan unas 400 mil visitas al mes Cuenta regresiva que estos primeros compradores aguardaron con ansias pero poco importaba estas alturas tanta demora es que hace casi seis años que esperaban abriera sus puertas entretenido la cuenta regresiva así nos pasó volando todo harto que lo abrieron y por eso al fin al fin lo abrieron estamos felices largo camino con recursos en la corte paralización de obras y oposición de organizaciones sociales de hecho hoy debido a que el centro comercial solo tiene una recepción parcial de las obras es que existe un nuevo recurso que hasta ahora no ha sido declarado admisible por la corte de apelaciones el escrito busca cerrar sus puertas hasta que obtengan la recepción total hay autorización y permiso de manera parcial y no hay un permiso o entrega de obra final por el momento consideramos que es difícil entender que se va a entregar una obra con fecha de hoy haciendo anuncios por la ciudad cuando estos permisos no se entregan de manera expresa lo entendemos sabemos que emitieron esos recursos pero de verdad hoy día es un día para celebrar a nuestro lado se han hecho todos los esfuerzos a vivir por haber para poder estar en régimen en norma y estar en esta situación a través de un comunicado el municipio viñamarino aseguró que la empresa solicitó la recepción parcial de la edificación y que habiéndose cumplido todas las exigencias esta le fue otorgada ahora habrá que ver qué dice la corte de apelaciones aunque de seguro es lo que menos le importa a los miles de visitantes que llegarán este fin de semana largo a visitar las nuevas tiendas en la ciudad Jardín a esta hora tenemos una temperatura de 8,7 grados hoy viernes Santiago estará despejado con una máxima de 22 El Salvador también estará despejado con una máxima de 21 grados de temperatura una de la mañana con 49 minutos gracias por su sintonía y lo invitamos a que sigan Canal 24 Horas porque continuamos con noticias toda la madrugada que tengan una buena jornada